Y como teníamos el día libre, roca y asociados, se fue a la torre de Seúl en taxi, que quedaba, pensábamos, a 25 kilómetros del hotel, pero aparentemente solo fueron 15. Es una torre que está ubicada en la colina llamada Namsan. Ahora Silvia nos va a contar las peripecias para poder llegar a ella. Bueno, fue toda una experiencia venir a ver la torre de Seúl. Yo preguntaba en el hotel si estaba cerca y me hacían que no. No se podía ir porque no se podía ir caminando porque era muy lejos. Efectivamente deben ser como 25 kilómetros de nuestro hotel. Estaba a las afueras, sobre una colina. Tomamos un taxi, pero el taxi nos deja como 10 o 12 cuadras antes porque no se puede subir con taxi. Solamente con ómnibus de línea o ómnibus de función. Bueno, así fuimos pasando los circuitos que hay que pasar, como siempre, en estas torres con los grandes miradores. Fue muy lindo, pero en Seúl hay mucho esmog. Entonces entre el sol y el esmog quizá las imágenes no van a ser tan excelentes. Pero bueno, nos pasamos la mañana y podemos decir que vivimos a la torre de Seúl. Es de 236 metros y fue construida en 1969 y abierta al público en 1980. En la planta baja esperan para mostrarte un video de luz y sonido antes de subir al observatorio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!